Con 125.000 hectáreas es el ecosistema agroforestal por término municipal más grande de España. Hablamos de Córdoba. Y en este territorio hay 82.000 hectáreas de campiña sobre la que es necesario intervenir para diversificar su paisaje. Todas las zonas de borde de los cultivos que son potenciales que pueden albergar vegetación silvestre. Siempre en colaboración directa con los agricultores. Esos son los principales protagonistas de la campiña de Córdoba. Prácticamente el 90% del territorio es de titularidad privada y son fincas de explotación de principios de cereal. Y ahora con una amplia plantación de cultivos leñosos de almendro y olivar. Este año hemos empezado una colaboración con la Consejería de Medio Ambiente que consiste en desarrollar como área piloto la campiña de Córdoba una zona potencial para la conectividad ecológica entre Sierra Morena y la Sierra Subbética. En cada finca, en cada parcela, hay espacios a veces unos cuantos metros cuadrados pero que son vitales para la biodiversidad. Los taludes, paerones, los acirates que son improductivos por la pendiente y por la pedregosidad principalmente se han quedado sin cultivar, en los ruedos y los entornos de los cortijos, en las lindas de separación de predios. O sea, son zonas que en la campiña que aparentemente hay un paisaje banalizado donde no cabe arboleda, sí cabe. Hicimos un estudio previo hace 10 años con un sistema de información geográfica donde se identificaron miles de kilómetros potenciales donde pudieran albergar vegetación. En el año 2015 se realizan las primeras reforestaciones. En las 82.000 hectáreas de la campiña cordobesa, tan solo había 770 árboles. También se actuaba contra la erosión. Las actuaciones que hemos hecho es construir diques de retención que son esos diques que se ven desde ahí arriba y hacia abajo que la idea es frenar la velocidad del agua para que dejen de erosionar, para que dejen de excavar y lo hemos complementado con vegetación en los lados. Lo que no hemos dado cuenta, bueno, parte de lo que hace mi laboratorio es analizar las propiedades del suelo y de la roca que hay debajo es que en esta zona de la campiña, que son materiales, son margas y son materiales sedimentarios muy blandos el agua sigue excavando los materiales hasta varios metros de profundidad. Estamos en años que podemos tener en promedio 800-900 milímetros de lluvia entonces es una zona que cada poco año llueve y llueve mucho. Y la segunda característica en esta zona en particular del Valle de Guadalquivir aparte de las pendientes, que como veis son pronunciadas lo que pasa es que por comparación con la sierra decimos que son moderadas pero son muy grandes es que además de eso muchos suelos son arcillosos y una parte importante de ellos son de un tipo de arcilla que es que se expande cuando se humedece. Estos enclaves forestales dentro de las fincas se van a diseñar de forma que no entorpezca la dinámica de las explotaciones están consensuadas con los agricultores de forma que sean funcionales que sirvan para retener la erosión de zonas para el desarrollo de fauna auxiliar para los cultivos tanto de polinizadores como especies de control biológico contra las plagas. La finca La Reina es una de las que suscribe este plan de reforestación de la campiña cordobesa desde el primer momento. Este pilón es hoy un reducto de biodiversidad. Y con ese proyecto piloto en 2016 que empezamos a hacer una reforestación de estas zonas improductivas pues conseguimos tener este entorno tan bonito que a nosotros nos aporta como agricultores a mejorar nuestras fincas y también nos ayuda a conservar esa fauna y flora que es muy interesante desde el punto de vista medioambiental y agronómico. Coge el agua de un antiguo aljibe romano y es un pilón que servía antiguamente como abrevadero para las ovejas y también como sitio de lavandería para la gente que vive aquí en el cortizo. Nosotros tenemos una serie de proyectos orientados a cuidar a nuestro entorno, cuidar el medioambiente y sobre todo potenciar la fauna y la flora local propia de la campiña como el algarrobo que son especies que pueden ser sustitutivos del cacao y que están encuadradas dentro de los llamados alimentos del futuro por contenido proteico en esos frutos de origen vegetal y sobre todo buscamos especies que sean locales y que se adapten bien a las situaciones de la campiña de Córdoba que son inviernos con bajas temperaturas y lluviosos normalmente y veranos extremos con temperaturas de hasta 40 grados. Y con el cambio climático las temperaturas aumentarán. Nos encontramos a los pies del río Guadalquivir, lindero con la finca La Reina, un refugio de biodiversidad. Hay que buscar su conectividad con la campiña donde la fauna autóctona necesita refugio. Control de erosión, control biológico de plagas, incluso potencian a especies cinegéticas. Sabemos que toda la perdiz roja que es la reina de la caza de la campiña necesita de espacio para poder criar. Para el mantenimiento de esas zonas, pues de cauces, limpieza de cauces que es muy importante, o mantenimiento de ciertas zonas por riesgo de incendio en verano, pues lo que estamos invirtiendo mucho es maquinaria de desbroce y adecuación, pero siempre evitando el uso de herbicidas o de pesticidas, incluso también de insecticidas cerca de estas zonas improductivas. Y una especie en el olvido que nos ofrece muchas y variadas posibilidades. Las higueras propias es local y siempre están localizadas junto a paredones, junto a manantiales, zonas húmedas, y antes se utilizaban para la gente que pasaba por ahí, recoger esos higos y comérselos. Y también, como bien dices, es alimento para un montón de fauna local, como pueden ser oropéndolas, mirlos, todo tipo de pájaros que son insectívoros y ornívoros. Y después también una zona de refugio muy importante para este tipo de fauna. El agua es vida. Este es un escenario real de la campiña cordobesa. Con los nuevos propósitos, no será el único para garantizar la conectividad con la subbética y Sierra Morena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!